Luego de mantenerse en silencio, al fin la actriz Daniela Castro dio la cara sobre la acusación de robo en la tienda Saks Fifth H Avenue en The Rim Shopping Center, en San Antonio, Texas. En rueda de prensa, Daniela Castro dio a conocer su versión de los hechos sobre las acusaciones de robo de siete prendas en la tienda departamental antes mencionada, con valor de 700 dólares. Me siento liberada, una mujer honrada, honorable, pero sobre todo me siento intensamente feliz porque yo sé y sabía que este momento iba a llegar, tuve que callar por órdenes de mis abogados. No podía subir nada a redes sociales ni defenderme y hoy les quiero compartir que soy la mujer más feliz afortunada que tuve un gran aprendizaje de esta situación, comentó Daniela Castro sobre toda esta amarga experiencia al ser acusada de robo. Que quede claro, no estuve presa en estos meses, agregó. Para la actriz Daniela Castro toda esta situación fue demasiado difícil, sobre todo por las crueles criticas que recibió. He vivido la experiencia más difícil en mi vida. He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada y humillada por algunos medios, a todos ellos les agradezco porque para mí los tiempos de Dios son perfectos, yo soy inocente y se cometió una injusticia. Soy madre de familia, con 32 años de mi vida trabajando, que muchos de ustedes les consta que tengo una carrera impecable. Lo único que me lastimó en lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño tan terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mí sobre todo porque condicionaron a mis hijos. Daniela Castro, quien ha emprendido acción legal en contra de la tienda departamental así como con el empleado involucrado, resaltó ante los medios de comunicación, no soy cleptómana no estoy enferma de nada. En esta nota.